La crisis que afecta a los bolsillos alcanzó a uno de los consumos preferidos por los argentinos, la carne. Su consumo ha alcanzado en Argentina un mínimo histórico en el 2024, con una proyección anual de 44,8 kilogramos por habitante, según un informe reciente de la Bolsa de Comercio de Rosario. Este valor es el más bajo registrado en al menos 110 años. Esto es evidenciado por una tendencia decreciente que se ha visto agravada por la recesión económica y el cambio en las preferencias de los consumidores hacia fuentes de proteínas más económicas. El consumo anual per cápita este año estará por debajo de los 45 kilos, mucho menos que el promedio histórico de casi 73 kilos. También será inferior al registro de 1920, cuando se consumieron 46,9 kilos por habitante. Según el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el total de animales faenados alcanzó a 5.513.000 cabezas, lo que también implica una baja del orden del 8% respecto de igual periodo del año anterior. Esta tendencia se ve agravada por la actual recesión que está atravesando la economía argentina y que lleva a muchos consumidores a inclinarse por el consumo de pollo y cerdo, siendo estas alternativas más económicas. Además, estuvimos recorriendo y charlando con algunos carniceros del Valle de Uco para conocer cuál es la situación. Sí, el consumo ha bajado, viene en baja hace un año o dos, viene en baja, a raíz de los precios, a raíz de la situación económica, viene en baja y parece que son todos vegetarianos. Han notado, bueno, una merma acá en la gente que antes se comía un asadito, ahora que busca otras opciones. No, olvídate, el asado es lujo, en este momento comerse un asado, gente que todos los fines de semana se comía un asadito, ahora semana por medio, una vez al mes, busca alternativas más económicas y que rindan más. Bueno, ¿en cuánto tenemos el kilo de asado como para tener una idea? Y ronda de los 7.500 los cortes de primera a 6.000 pesos los cortes de segunda. Bien, ¿y por ejemplo un pollito en caso de querer cambiar esa opción? Y el pollo fresco en este momento está en 3.300 pesos el kilo, pollo fresco, y después tener el pollo congelado en 2.500. Bueno, obviamente que están buscando otras opciones, los argentinos y los tunoyaninos. Sí, olvídate, el cerdo, el pollo y después otras alternativas, pastas y esas cosas. Sí, se ha vuelto a consumir normal, como se consumía antes, primero bajó cuando subieron los precios, pero bueno, ya por lo menos se buscan ofertas, precios en la chura, en cortes económicos de carnes, en las blandas. Bueno, ¿en cuánto más o menos tenemos un asadito para el domingo? Y el asado puede ser 7.500 el kilo de cualquier corte, después tenemos las costillas a 6.700, perdón, como para que la gente pueda venir a disfrutar. Bien, bueno, vemos eso, están viendo eso, que ha vuelto a consumir, están más o menos con los mismos niveles, pero buscando mejores precios, precios más baratos la gente. Siempre buscan ofertas, siempre buscan precios más económicos. Bueno, ustedes en su comercio siguen con el mismo ritmo de siempre, ¿verdad? Sí, hace un tiempo bajó, pero ya volvió y por lo menos estamos repuntando, sí.